¡Presos Políticos Libertad! Eran las 5 de la mañana de este jueves y cientos de personas ya estaban por fuera del 60 Batallón de Infantería esperando el arribo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está arribando aquí al 60 Batallón de Infantería. Las autoridades federales, ahora que anduvieron haciendo, que hicieron el plano a modo, los yaquis donde planteaban esa área, los acompañaron sin tomar en cuenta para nada a la comunidad. Como les repito, tenemos la documentación que nos ampara, tenemos una resolución presidencial, un acta de posesión de rinde y un plano definitivo. Estamos bien, estamos conforme a la ley y lo que más nos sostiene es que ahí está nuestro pueblo y que es un pueblo, como les decía, de gente trabajadora. Desgraciadamente tenemos aproximadamente un año y la verdad la situación de los pequeños es muy delicada. Pues desgraciadamente se ha vivido muchas recaídas de los niños, pues asumimos que es a causa del desabasto de medicamento. Ahorita en el seguro se está viviendo un panorama muy triste, la verdad que sí hay muchos niños que están recayendo y lo podemos ver en los pisos donde está lleno de niños que ya iban muy bien en su tratamiento y sin embargo tuvieron recaído. Pues estamos aquí exigiendo nuestros derechos, estamos aquí porque parece que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues tiene una venda en los ojos y no se ha dado cuenta cómo está Ciudad Obregón. Por eso estamos aquí, somos un grupo chiquito representando a todas las madres, hermanas, papás, hijos de desaparecidos. Los manifestantes no fueron recibidos por el presidente ya que salió por la puerta trasera, lo que causó enojo e indignación y así reaccionaron. Fue el carro del alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, el que golpearon. Esa visita del presidente de la república fue muy diferente. En esta ocasión no hubo ni abrazos ni apapachos, pero eso sí, muchos reclamos. Dulce Fajardo, Meganoticias.